Soy tipo 11 Miren señores, estamos listos para recibir a nuestro invitado de hoy Por supuesto, lo conocemos hace muchísimo tiempo Hoy en día, aparte de verlo en la guerra de los sexos Lo vemos actuando en Mi ex me tiene ganas Con un hombre, de verdad, muy extraño Espartaco Sansegundo El creador de ese grito familia Con nosotros, Winston Vallenilla Soy tipo 11 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi cielo? Bueno, bienvenido, Winston Yo pensé que no me iban a invitar ¿Cómo está todo? No vale, pero si te queremos invitar Saludos a ustedes Un beso a tu público maravilloso Mira, Winston Yo por un momento pensé y dije, se va a traer la camisa transparente Porque Winston me hace esas cosas En realidad lo pensé, pensé quemarla aquí en vivo y directo No, ¿por qué? Porque, o sea, tú sabes que esa camisa me la regaló Marlene, ¿no? No Sí, esa fue la tragedia en realidad Por Dios Esa camisa me la regaló Marlene hace años Cuando nos estábamos conociendo Yo creo que ella quería abusar de mí Claro, quería ver cómo estaba la cosita Sí, sí, esa fue la intención de ella Yo, por supuesto, después de esa vez que me la regaló Yo la escondí en el clóset Claro, claro, claro Y pasaron los años Pasaron los años, uno se casa, todo eso Los hijos Todos aquellos trajes los guardé en el olvido Caramba Este, y un día antes de ir a grabar la guerra Pues me sacó la camisa otra vez Así Yo no sé si quería revivir la relación O para que la gente supiera lo que había, lo que haya ahí Así que de ella, además Yo creo que esa era la intención Y bueno, me la puse Hice un gran esfuerzo Me vi en el espejo Y realmente quedé impactado Sí Este, no fue fácil salir Impactado, ¿por qué? No, no, impactado porque, bueno Hay que tener valor para ponérsela Hay que tener valor Y vectorales firmes Y vectorales firmes Por supuesto, antes de salir Tuve que Claro Este, y bueno, me la puse No esperaba el resultado que tuvo De verdad que Pero tú después Te voy a decir una cosa, Winston Tú después apreté y ganas Y después de tus trajes Que fueron muy famosos Sí, sí Gracias a ustedes De verdad que a ti es Chaten Hicieron mucha publicidad en esa época Chaten siempre se los quiso poner Para que tú sepas Sí, sí Siempre se los quiso poner Pero no lo decía Es una gran frustración Que ha tenido Chaten durante toda la vida Pero ven acá Después de esos trajes Tú los dejaste O sea, como que Eso ya fue una etapa de tu vida Y comenzando a vestir casual Esos trajes los pagaba RCTV Ok Y se los quedó RCTV ¿Es en serio? Es en serio No seas mentiroso Te lo juro Me quedaron como Me quedaron como dos trajes El resto está ya en RCTV Bueno Bueno, que quede para hacer algo chévere Un museo Sí, un museo Bueno, sí En el museo Se puede donar Tú empezaste actuando Sí, yo empecé a los 12 años Como actor De la primera telenovela que hice Fue El sol sale para todos Eduardo Serrano Herminia Martínez Inda Carrero En paz descanse Y bueno Ahí me inicié ¿Y qué te hizo volver? ¿Y qué te hizo? Oye, yo quiero volver a jugar Tienes que te sea sincero Por favor Siempre Sí, sí Esa es mi debilidad Bueno, tú sabes que Estaba yo un día En el camerino de la guerra ¿No? Ajá Muy feliz, como siempre Y entonces dije Oye, Winston Si el día de mañana Proposar el destino Que no pase Que la guerra dure 10 años más Amén Así sea Porque a más nos va Estupendamente bien Si el día de mañana La guerra Pues por cuestiones De la vida La guerra de las mujeres De la vida Pues sí No está más al aire Ajá ¿Vas a esperar el último momento Para seguir Sembrando En esa otra faceta Que tanto te gusta Como es la actuación? No puedes esperar El último momento Entonces agarré Y empecé a hacer Unas llamadas Escribí mensajes Me empecé a poner a la orden Bueno y empecé a hacer Mi trabajo ahí Porque definitivamente Uno tiene que Buscar las oportunidades Si uno se pone a esperar Que las cosas sucedan Muchas veces no suceden Entonces bueno Eso fue lo que hice Y no me esperaba Que iba a ser Uno de los protagonistas De mi ex Me tiene ganas Tú eres un hombre Que sabe mucha poesía Así como no Yo me acuerdo Te conozco hace mucho tiempo Winston Yo sé ¿Y tú te sabías? ¿Nunca tuvimos nada nosotros? No, nunca A ver No, no, no Yo siempre quise No, no, no Fíjate ¿En serio? ¿Tú qué hiciste? Yo quise Pero nunca me atreví a decirte Porque estaba Carlos Baut Ah, sí, sí Siempre estaba ocupada Sí Pero Bueno, pero ya pasó Sí, pero ya No toquemos eso Sí, sí Winston Pero yo te decía ¿Tú te sabías Muchos poemas? No, había Todavía me sé De este cubano Eh, eh, eh José Ángel Buesa Ese mismo Sí, sí, sí ¿Te acuerdas? Sí Un pedacito, un pedacito Sí Yo la amé Y era de otro Que también la quería Perdónala señor Porque la culpa es mía Después de haber besado Sus cabellos del trigo Nada importa la culpa Pues no importa el castigo Y por ahí sigue No, pero Se lo sabe Se lo sabe Es larguísimo Ahora, a mí me da una cosa contigo Que tú todavía no sepas El potencial De esas frases tuyas Que las has hecho tuyas Y que la gente lo repite Y dicen Esa es de Winston Gracias a Dios Y siempre lo has dicho Como entro a un estudio Y yo estoy segura Que tú no estabas cuenta Del potencial Que tiene esa palabra Tú, mira Tú te paras así en un sitio Pues así al aire libre Y yo estoy segura Que tú gritas familia Y eso llega Al infinito y más allá ¿Tú no lo has probado? Oye No había pensado En esas dimensiones ¿Sí? Winston, vamos a probarlo ¿Tú dices? Sí, sí, vente, vente Vamos para afuera Para que tú veas Sí, por favor Acompáñanos Vamos, vamos, vamos A ver, Winston Vamos a probar Vente, vente Que no hay nadie No hay nadie ¿Vamos a ver hasta dónde Puede llegar ese grito? Creo que Que tengo miedo escénico No, no, no Tú no tienes miedo escénico Tú puedes Ok, ok ¡Familio! Muy bien Todo bien Pero yo siento que Yo siento que puede llegar Un poquito más ¿Más? Sí ¿Te atreves a hacerlo allá? Que es un lugar más amplio Vente, Winston, vente Vamos a hacerlo aquí ¿Aquí? Dale, dale, dale Está en un sitio muy abierto Saca esos pulmones Usa tus pectorales Que están Duros Déjala meter, hermano Wow, están duros ¡Familio! ¿Otro más? Anda, Winston, anda Sí, sí, es que yo sé Que tú puedes llegar Muchísimo más lejos Va a ser por ti Contigo es como tener cobertura En dos partes Me gusta Ojalá que me llamen De una línea telefónica ¡Vente! Winston Este es el momento ¿Es el momento? Este es la prueba máxima Creo tanto en el poder de tu familia ¡Ay, qué nervio! ¡Familio! Winston, no pasó nada Pero bueno, no era como yo pensaba Estaba equivocada No te pongas Winston Perdóname, está mi culpa Perdón Perfecto